Hola, les habla Andrea Chicurel, directora técnica de Nutrición Inteligente y hoy les voy a hablar sobre el Omega 3. El Omega 3 es un ácido graso esencial que es anti-envejecimiento. Eso significa que todas las enfermedades que se producen porque nos envejecemos, porque nuestras células envejecen, se pueden mejorar, corregir y prevenir usando o consumiendo Omega 3. ¿Dónde pueden consumir Omega 3 para que tenga estos efectos? Solamente con productos de origen marino, porque solamente los animales del mar producen el ácido graso EPA, que es el Omega 3, que tiene esta propiedad anti-envejecimiento. Si no son buenos para consumir pescado y si no les gusta o tienen algún problema con eso, ustedes deberían usar algún suplemento, ¿ya? Como por ejemplo esto, y aquí entonces les voy a enseñar cómo elegir un suplemento de calidad. Lo primero que ustedes se tienen que fijar es la cantidad del EPA, ¿ya? En este caso, este producto tiene 800 miligramos de EPA por dosis. Y la dosis, que es otra de las cosas que uno se tiene que fijar, se ve acá atrás en el envase en la etiqueta, y acá dice que tiene dos cápsulas. O sea, en dos cápsulas tenemos los 800 miligramos de EPA, dentro de los cuales tendríamos 400 por cápsula. Hay algunos suplementos, la mayoría, que en realidad, en vez de tener 400 miligramos de EPA por cápsula, tienen la mitad, ¿ya? Y hay otros que tienen incluso menos, por ejemplo, el de aceite de krill. El krill es un bichito que crece en el mar, que también produce Omega 3. Tiene la ventaja de que el aceite de krill es más puro por el hecho de que no tiene metales pesados como el que se obtiene de pescados. Sin embargo, todos estos productos, ese es el segundo requisito, tienen que ser libres de metales pesados y tienen que estar certificados de ello, ¿ya? Eso normalmente lo dice en alguna parte de la etiqueta. Si no lo menciona, es porque no es así. Entonces, en ese caso, es mejor ni siquiera consumirlo, porque podría estar contaminado, ¿ya? Entonces, y hay otros tipos de suplementos Omega 3 que tienen Omega 3, 6 y 9. La verdad es que nosotros requerimos consumir Omega 3 porque justamente consumimos demasiado Omega 6, que es el otro ácido graso esencial, pero que viene en todos los aceites vegetales. Y el Omega 3 tiene que compensar ese exceso de Omega 6. Y por último, el Omega 9 no es un ácido graso esencial, por lo tanto, no es necesario que nosotros lo consumamos en la alimentación. Basta con que consumamos cualquier otro tipo de aceite y vamos a tener Omega 9 en nuestro cuerpo. Así que, volvemos a decir aquí, lo importante no es solamente que diga Omega 3, sino cuánto EPA tiene por cápsula o por dosis. Así que, ya saben, busquen un buen producto, un buen producto de calidad y obviamente dentro de eso busquen el que tenga el mejor precio. Si tienen alguna duda, me pueden escribir y estaremos viéndonos en la próxima oportunidad comentando sobre otros suplementos y otros alimentos. Chao, que les vaya muy bien.